Buenas tardes, Rocío Díaz con ustedes en un segmento más de Vía Tecnológica en Ventana de Noticias. Huawei siempre espera a que el año esté finalizando para presentar su línea de teléfonos Mate, y en esta ocasión Mate 40 hizo su debut en un evento virtual realizado el día 22 de octubre. Son cuatro equipos que componen a esta familia, y los detalles los estaremos conociendo en los próximos minutos. La línea Mate 40 de Huawei está compuesta por Mate 40, dos Mate 40 Pro y una versión especial Porsche. La serie Mate 40 estrena diseño circular llamado Space Ring en la cámara trasera. Asimismo, ofrece una pantalla con una curvatura de 88 grados y bocinas dobles para bajos que son 150% más fuertes. A nivel de especificaciones, los Mate 40 Pro son los teléfonos que más llaman la atención. Esta es una subfamilia que está compuesta por dos equipos, estos son el Mate Pro y el Mate Pro Plus. Como pueden observar en el detalle de especificaciones, hay muchas similitudes entre estos dos equipos, siendo un punto de diferenciación la cámara trasera. Mate 40 Pro y Mate 40 Pro Plus son equipos certificados IP68, por tanto, son resistentes al agua y a partículas de polvo. Ambos equipos estrenan procesador Kirin 9000, el cual está desarrollado en base a una arquitectura de 5 nanómetros, implementando 15.3 mil millones de transistores y ofreciendo CPU de 8 núcleos y GPU de 24 núcleos. Kirin 9000 está especialmente diseñado para las demandas de 5G. La cámara trasera de ambos Mate 40 Pro es Leica y es de 4 lentes, con el principal de ellos de 50 megapíxeles y combinándose este con ultra gran angular de 20 megapíxeles y telefoto de 12 megapíxeles. Donde hay una diferencia en estas cámaras es con el cuarto lente, que es un periscopio. En el caso de Mate 40 Pro Plus, esto ofrece acercamiento de 10 veces, mientras que en el caso de Mate 40 Pro, este es de 5 veces. En total, Mate 40 Pro Plus permite un acercamiento óptico de 17 veces, mientras que Mate 40 Pro lo ofrece de 7 veces. Estos equipos igualmente implementan el sensor más grande disponible en smartphones, lo cual permite tomas en oscuridad que son más nítidas y con mayor iluminación. Algo a resaltarse de la serie Mate 40 Pro es que la carga es muy rápida. En el caso de la opción cableada, esta es de 66 vatios, pero en el caso de la carga inalámbrica, esta es de 50 vatios. Hay que recordar que hasta hace poco, el tope en estos equipos de Huawei era 40 vatios. Se resalta asimismo que la carga de Huawei, lo mismo que los equipos como tal, siguen funcionando aún en muy bajas temperaturas. Ambos teléfonos Mate 40 Pro tienen pantalla de 6.7 pulgadas. En lo que respecta al Mate 40 Pro Plus, que tiene un precio de 1,400 euros, los colores disponibles son blanco y negro, mientras que el Mate 40 Pro está disponible en blanco, negro, plata y amarillo, y tiene un precio de 1,200 euros. Hay algunos elementos que son la esencia de la familia Mate 40, y tal es el caso del sistema operativo EMUI 11.0, el cual está basado en Android 10. Algo que debutó en esta presentación fue Petal Maps, la propuesta de mapas de Huawei que viene a sustituir a Google Maps, y algo que no se puede dejar de mencionar es que hay control de gestos mejorado para cada uno de estos equipos. De la serie Mate 40, el equipo que tiene el precio más bajo es el modelo estándar, que tiene pantalla de 6.5 pulgadas, una batería más pequeña de 4,200,000 emperios, y que no ofrece soporte a carga inalámbrica. En contraste, el modelo más costoso es la versión especial Porsche Mate 40 RS, la cual tiene un precio de 2,300 euros, y por este precio se ofrece un diseño que es más lujoso, con una cámara que es incluso más potente que la del Mate 40 Pro Plus, y que ofrece además 512 gigabytes de almacenamiento. Otros productos presentados incluyen una versión Porsche del reloj inteligente de Huawei, una versión de estudio de los audífonos FreeBuds, nuevos lentes Gentle Monster, que son inteligentes y sirven tanto para leer como para protegerse del sol, y nuevas bocinas en unión con Devia LED. Con esto hemos llegado a la parte final. Como siempre, más detalles en viatec.do y en nuestras redes sociales. Continúen ahora con Ventana de Noticias, y nos vemos la próxima semana.